Aquí da inicio, el informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. Avancemos Juntos. Muy buenos días, bienvenidos al informativo Avancemos Juntos, el espacio de la Administración Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de la comunidad. Hoy es viernes 30 de octubre y esta es la información que Gina Arias e Isabela Gómez han preparado para todos ustedes. Es importante que todos los sevillanos acaten las medidas de bioseguridad programadas para este fin de semana. Se estableció el toque de queda para evitar aglomeraciones y mayores contagios debido a la celebración de Halloween. Este funcionará de la siguiente manera. Menores de edad toque de queda desde hoy a las 6 de la tarde, adultos desde el día sábado 31 también a las 6. En ambos casos regirá hasta el lunes 2 de noviembre a las 5 de la mañana. Además, debemos tener presente las medidas implementadas, como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Amigo campesino, la Alcaldía de Sevilla le invita a dejar en casa a sus hijos menores de edad el 30 y el 31 de octubre. Por favor, no los traiga al área urbana, ya que habrá restricción a la movilidad para ellos. Es por el bienestar de todos. Contra el coronavirus, somos equipo. Avancemos juntos. La oficina de tránsito se encuentra en aislamiento debido a la presencia de COVID-19 en esta, por lo cual no se están prestando servicios en el momento hasta conocer el estado actual de todos sus miembros. Las personas que necesiten atención deben estar pendientes a una nueva orden. Diego Arbeláez, coordinador de la dependencia, nos habla al respecto. Estamos trabajando rápidamente para restablecer los servicios de la oficina de tránsito, de todas maneras atendiendo el protocolo de bioseguridad y las recomendaciones de la Secretaría de Salud y esperamos que en los próximos días tan pronto nos den ese parte positivo, volver a la normalidad con los funcionarios que su prueba resultó negativa. Entonces, para informarle a la comunidad que estamos pendientes, que primero es la salud de nuestro equipo de trabajo y que en próximos días tendremos la información clara para saber en cuándo volvemos a la normalidad en todos los trámites y servicios de la oficina de tránsito. Ahora más que nunca, debemos cuidarnos entre todos. Usa el tapabocas correctamente y en todo momento, mientras estás fuera de casa, seamos responsables para evitar la propagación del virus. Contra el coronavirus, somos equipo. Alcaldía de Sevilla. Nuestro alcalde Jorge Palacio presentó el proyecto de corredor turístico, el cual consta de semipeatonalizar cinco cuadras del municipio que unen el Parque Uribe y la Plaza de la Concordia. En el recorrido se encontrarán temáticas referentes a nuestra cultura. En la primera cuadra se representará la flora y fauna. La segunda será sobre la epopeya del hacha y proceso de colonización. La tercera llega a la basílica, la cual tendrá un show de luces. La cuarta tratará sobre concursos y festivales. Y por último, la cuadra de mitos y leyendas. Al finalizar, habrá un mirador con el que se busca fortalecer a Sevilla como Balcón del Valle, desde donde se puede ver parte del departamento. Se estima que este proyecto pueda ser aprobado a principios del 2021. La Alcaldía de Sevilla invita a toda la ciudadanía a celebrar Halloween en casa. Evite recorrer las calles con sus hijos. No programe fiestas y evite aglomeraciones. Que sea un día para la unidad familiar y no para aumentar los casos de COVID-19. Recuerda que contra el coronavirus somos equipo. Avancemos Juntos. Llegamos al final de Avancemos Juntos, el informativo de la Administración Municipal para esta semana. No sin antes recordarles que hoy inicia el toque de queda para los menores de edad a partir de las 6 de la tarde y mañana, 31 de octubre, para los mayores también a partir de las 6, el cual se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, 5 de la mañana. Por favor, respetemos las normas, evitémonos dolores de cabeza, hagamos las cosas bien y evitemos también la propagación del COVID-19. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo martes. Feliz Puente Festivo. Informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. Avancemos Juntos. .